El día de hoy en la finca La Tiamita Quiero pedirte un favor, quiero pedirte un favor Oiga señor cartinero Yo quiero que usted me sirva, yo quiero que usted me sirva Una botella de añejo, pa' echarme la fondo blanco En nombre de la que quiero Quiero pedirte un favor, quiero pedirte un favor Oiga señor cartinero Yo quiero que usted me sirva, yo quiero que usted me sirva Una botella de añejo, pa' echarme la fondo blanco En nombre de la que quiero Es que quiero emborracharme, me disculpa cantinero Y me le dice al cuatrista Que toque un cuna bichero Que voy a olvidar la ingrata Que se fue en el mes de enero Es que quiero emborracharme, me disculpa cantinero Y me le dice al cuatrista Que toque un cuna bichero Que voy a olvidar la ingrata Que se fue en el mes de enero Mierda Arriba para acá Pa' que te digo que no, si, si A ver, maría por eso Que yo lo haré con la moda No, ya repeinó Ya el señor repeinó Tú eres corazón de palo Tú eres corazón de palo Yo soy corazón de acero Y no la voy a buscar Y no la voy a buscar Tendrá que venir primero Caña que estoy despechado Porque hoy me quedé soltero Yo sé que andas comentando Que yo soy un hombre viejo Pero es que importa mujer La que me deja la nego Después que yo como carne Que otro se coma el pellejo Mierda Yo sé que andas comentando Que yo soy un hombre viejo Pero es que importa mujer La que me deja la nego Después que como chinchurria Que otro se coma el pellejo ¡Mierda!